Hola Aries, soy Maya Luna y este es el horóscopo especial del amor para el mes de noviembre. Vamos a ver a Aries cómo van a estar tus energías y comenzamos primero con una lectura general y luego ahondamos en aquellas personas que tienen pareja y luego para los solteros. Vamos a ver Aries cómo van a estar tus energías en este mes de noviembre. Ok, primero que nada Aries debo decirte que tienes que controlar un poquito el carácter porque este mes se van a estar generando algunas fricciones, sobre todo en torno, no necesariamente con un hombre pero puede ser en torno a esta persona, quizás no directamente, a lo mejor esta persona hace un comentario y lo escucha tu pareja o alguna persona que es de tu interés, esa persona que a ti te interesa podría, no sé, como esta persona en medio podría estar como que generando un conflicto haciendo comentarios para perjudicarte o para malponer a aquella persona ante ti entonces lo mejor en principio es cuidar tu verbo para que estas diferencias o estos roces no se generen por algo que tú vayas a hacer o algo que tú vayas a decir lo primero es tratar de evitar, en caso de que esto sea algo externo, ajeno a ti que tú ves que se están generando como discusiones, te cuesta mucho de mantener una buena conexión con esta persona de tu interés o tu pareja lo mejor es esperar que baje un poquito la marea porque este va a ser un mes en el que bueno, quizás porque el sol está en un signo bastante fuerte como escorpio esto puede perjudicarte a ti en ese sentido sin embargo, yo no te estoy diciendo que esto va a ser del todo malo simplemente es una recomendación y un aviso para que tú estés atento o atenta de lo que podría traer para ti este mes de noviembre pero eso sí, Aries, no todo va a ser discusiones ni peleas aquí yo veo para las parejas la posibilidad y fíjate lo que veo aquí, la posibilidad de una reconciliación este sol sale luego de una discusión, de un malentendido, chismes, cizañas esta carta de la sota de espadas antes de esta carta del sol me habla de quizás malos entendidos problemas en la comunicación que se pueden estar generando o se pudieron generar en estos días o días pasados pero ahora van a tener la posibilidad de encontrar un punto de equilibrio esta carta hermosísima para ustedes las personas que tienen Aries, tienen pareja que tienen una relación, no necesariamente que están casados que tienen una relación esta carta del sol y esta carta del juicio me habla de una energía muy fuerte y muy bonita de reconciliación, de felicidad de vínculos que comienzan a consolidarse si ustedes estaban a lo mejor en una relación que no tenían mucha fuerza ahora es muy probable que durante este mes o las próximas semanas veas cómo tu relación va a pasar a otro nivel aquí veo una muy buena y bonita consolidación para ustedes las personas que tienen pareja eso sí, lo que te comenté al principio chismes, cizañas, malos entendidos eso va a estar acompañándolo durante algunos días de este mes pero como dicen por allí después de la tormenta viene la calma así que mantenga paciencia trata de buscar siempre un punto de equilibrio trata de no ser tan impulsivo recuerda que tú como buen Aries siempre quieres llevar la delantera a veces puede ser un poquito digamos que sí, impulsivo tomas decisiones a veces sin pensarlo mucho piensa muy bien lo que vas a decir para que trates de minimizar en lo posible estas situaciones voy ahora con los solteros específicamente estas energías lo que le comentaba al principio estas energías de posibilidades de malas conexiones discusiones esto lo vi tanto para los solteros como para las parejas para las parejas vi en forma específica el tema de la reconciliación para los solteros mira, yo aquí veo que hay un ciclo que se cierra esta carta de la muerte y esta carta del 5 de copas definitivamente me habla de un periodo de duelo de tristeza mira, como que un desánimo una pena que puedes estar sintiendo te puede estar embargando o en los próximos días pero quizá es muy fácil para mí decirlo Aries porque estoy a este lado y no estoy ahorita en tus zapatos pero hay un ciclo que se cierra y puede que sí que esto te va a generar esta carta fíjate aquí yo te veo con el ánimo como descaído como triste te sientes muy solo y lo peor es que tienes muchas o lo mejor es que tienes muchas cosas a tu alrededor para agradecer pero aún así tú sigues viendo el vaso medio vacío pero lo que te puedo decir Aries que para mí es muy fácil decirlo sin embargo esta carta de la rueda de la fortuna me habla de un cambio positivo para ti tú no lo ves ahorita tú no lo sientes pero por qué porque me pasa a mí todo se derrumbó sin embargo Aries todas estas personas que pueden estar saliendo de tu vida eso que tú sientes que no fluye que no terminas de conectar con esa persona que a ti tanto te interesa o hay alguien que se va de tu lado sencillamente esta persona te está dando espacio porque tú estás en un periodo de limpieza estás sacando de tu vida o estás saliendo de tu vida todo lo que no pertenece a tu felicidad o lo que ya no te puede seguir dando felicidad entonces aquí lo mejor es fluir con los cambios y repito para mí es muy fácil decirlo pero te puedo asegurar que con esta carta de la rueda de la fortuna más temprano que tarde vas a darte cuenta vas a entender y vas a agradecer por todo eso que no se dio porque vas a notar que realmente pudiste conectarte con algo mucho mejor algo con lo que no tenías que luchar porque simplemente fluía algo con lo que no tenías que estar jugando al gato y al ratón algo en lo que no te hacías esas constantes preguntas pero qué le pasa por qué no se da por qué se pone así por qué no fluye pero por qué no tengo respuestas claras por qué no entiendo esta persona ahora cuando estas energías salgan de tu vida tú vas a notar nuevas conexiones con las que sencillamente no va a haber dudas van a haber respuestas y todo va a ser muy claro y realmente vas a poder digamos que tener una una sintonía o vas a tener una conexión con personas que están en tu misma sintonía así que deja que todo fluya deja que el que se tenga que ir que se vaya igual aquí no veo que se trate necesariamente de un cierre de ciclo definitivo pero si hay una etapa que se cierra un ciclo como te lo comenté esto sencillamente se trata como te dije y te lo repito cosas que le van a salir de tu vida pero para ponerte en el camino y con las personas que realmente a ti te favorecen te van a traer felicidad así que no te desanimes y agradece por todos los cambios porque esto es un paso importante que vas a estar dando tú hacia tu felicidad Aries espero que te haya gustado esta lectura si aún no lo has hecho bienvenido a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones y así puedas estar atento cada vez que publique tu horóscopo feliz mes de noviembre Aries ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!